Díganle al Dr. Martínez Zuleta Y a la niña gladi que voy de paso Que en octubre yo no vine a la fiesta Pero ahora en noviembre yo los complazco Que en octubre yo no vine a la fiesta Pero ahora en noviembre yo los complazco Esa es una pena pana perito Una gran excusa vengo a pedir Esa es una pena pana perito Una gran excusa vengo a pedir No pude venir para San Francisco Pero los complazco para San Martín No pude venir para San Francisco Pero los complazco para San Martín Él sabe que soy un hombre muy sano Que siempre me he tratado con franqueza Pero eso a mi si me causa tristeza Que el Dr. Martínez me haga un reclamo Pero eso a mi si me causa tristeza Que el Dr. Martínez me haga un reclamo En aquella invitación yo no pude Llegar a su casa como usted quiere En aquella invitación yo no pude Llegar a su casa como usted quiere No pude llegar el 4 de octubre Pero los complazco el 11 de noviembre No pude llegar el 4 de octubre Pero los complazco el 11 de noviembre ¡Vamos! ¡Vamos a una parranda! ¡Eso bien hecho! ¡Vamos a una parranda! ¡Vamos a una parranda! ¡Para a las borrachonas para la parranda! Yo comprendo a esa decente persona Por lo bien que se comporta conmigo Bátase de su querida señora Estimado padre y todos sus hijos Bátase de su querida señora Estimado padre y todos sus hijos Eso es una pena para el perrito Una gran excusa vengo a pedir Eso es una pena para el perrito Una gran excusa vengo a pedir No pude venir para San Francisco Pero los complazco para San Martín No pude venir para San Francisco Pero los complazco para San Martín ¡Adiós! ¡Váganme la gente si quieren! ¡Vamos! 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 Gracias.